Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día en tu mirar Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Presentí Cada día en tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Aún recuerdo tu primer latido Y antes de haber nacido Tú Me hacías feliz Tanto lo soñaba Y ahora que has crecido Hoy todo tiene sentido Eres perfecta para mí Ayer te ayudaba para caminar Sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar Oh No puedo negar Que quiero llorar Al verte tan hermosa Lista para el vals Mi sueño se hizo realidad Hoy mi corazón Llora de emoción Al verte tan hermosa Lista para el vals Mi sueño se hizo realidad Bailando contigo Bailando contigo No puedo negar No puedo negar Que quiero llorar No puedo negar Que quiero llorar Al verte tan hermosa Lista para el vals Mi sueño se hizo realidad Mi sueño se hizo realidad Bailando contigo Mi sueño se hizo realidad Bailando contigo Mi corazón se alegra Al verte tan hermosa Al verte tan hermosa Lista para el vals Mi sueño se hizo realidad Bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Como un regalo que no merecí 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 pay Gracias. 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 Gracias.